¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en The Quarry Cuarto episodio Y lo dejamos justamente en el lago En esta situación bastante interesante Peliaguda entre estos dos Pobres enamorados Si yo hago un salto mortal Desde aquí Dejarás que te visite ¿Pero qué sitio tiene eso? Spiderman, ¿qué es Spiderman? Pero... ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Venga ya! ¡Ay, que tiene miedo de enchocharse ya! ¡Ay! Se ha pillado, me recuerda a alguien ¡Hostia! ¿Qué? ¡Joder! ¡A la verga, no! Si le ha caído la pieza del coche ¿Sumergirse a ayudar a Abby? ¿Sumergirse, tío? Tenemos que ir a por la otra, ¿tú? A ver, en verdad podríamos abrir a por el otro Pero es que quiero que esta no se quede sola, ¿sabes? ¡Ah! ¡Idiota! A ver, a ver, no creo que se haya alejado tanto como para... Pero si esta era en más, ¿no? Esta no era en más, ¿no? Esta no era en más, ¿no? Me he criado de nombres, tengo amigos ¡Que no se me quedan bien los nombres! No me pongáis tantas nombres que se me olvidan A mí no era la del otro, ¿sí no? La que estaba con... Con el otro que la han comido por aquí, con el Nick Si no, este no era en más Paso a la manita Bueno Hola, tú, está todo literalmente Mira, tú, está todo dragado, tú ¿Qué cojones? Ahí va Coger, sería la superficie, coger Mira, vamos a ver el cadáver, tú Mira, ahí estamos, lo cogemos, tío No lo hemos visto, ¿no? O sea, no se da cuenta el otro No Ahora sí Ah, coño, pensaba que le llegue a dar un botón Un cuerpo hinchado y en descomposición encadenado al fondo del lago Tirar, desenredar, a más desenredar Porque este no funciona así O sea, más tires, más te desgarras tú Pero ya me tocaba, estaba tratando O sea, no entiendo qué coño hace Vale Le digo desenredar y empiezo a tirar igual Y la otra, ¿dónde está, tío? Por la cara, ¿sabes? Y esa es la actitud, Brivia, esa es la actitud, compañera Esa es la actitud siempre Siempre hay que estar ahí Positivo en la vida, cojones Claro que sí ¿Ves este? Este pobre Lo han dejado ahí todo plantado y tal Y ahí está el tío ¿En serio? ¿Dónde coño ha ido? La otra misma, creo que se llamaba, ¿no? Mira estos tres Esta es mi waifu, ¿eh, gente? Esta es mi... Eres malvada ¿Quién moverá ficha primero? Nico o Abby Oh, qué preguntón Vale, vale Está bien con el nombre No lo sé Ni que es una bestia Si por bestia quieres decir Un bebé ciervo afable Oye, no dejes que la Apariencia pija y mona te engañe Tiene abdominales de acero Tiene que ver eso Tiene que ver eso, ¿sabes? ¿Y ahora qué queréis hacer? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Solo los tres? Venga, Dylan ¿Verdad o...? ¡Jú! Parecía Abby ¿Y un tiro? ¡Ay, Dios! Ves, ha sido el primer tiro Entiendo que pegó ¿De dónde ha venido? Por aquí Venga ¡Abi! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Nick! ¡Ayúdadle! Un paciente, que ha pasado Preocupado Y Nick Y Nick Bueno, es lo que tiene que hacer ¡Corre! Reacción, podrías hacerlo tú Yo puedo, venga Vale Yo puedo Es que no tal Es decirle Voy yo o vas tú Coño, no podíamos ir todos juntos No ¡Escopeta! La escopeta tiene mucha dispersión ¡Cuidado! ¡Ahora que voy! ¡Mi hembra! ¡Au! Vale, vale ¿No era el tres y el otro? Han hecho mucho hincapié Al pin de la espalda ¿Verdad, gente? Al pin de la mochila ¿El por qué? No lo sé Madre mía, tú, tú la gau Recuerda, gps Se me ha hecho A mí no sé si se veía No, no se ve las gps arriba Coger atajos Sigue el camino Coger atajos Sigue el camino Sigue el camino No lo quiero jugar ¿Para abajo, verdad? Estupendo ¡Falcul! ¿Por qué llevarme a las manos, tío? O sea, puedo llevarme a las manos como tal, tío Coger atajos Sigue el camino Coger atajos Me voy a coger atajos Me voy a coger atajos Me voy a coger atajos Me meto bastante fácil, amigos ¡Ahí las vifias! Todo bien Todo bien Todo muy correcto Derecha, ¿no? Perfecto Escopeta en mano, amigos Escopeta en mano No Tira Me voy a coger el pescozo, tú Joder Joder, joder 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 Porque creo que era al revés Justamente de como lo planteaba, tío No, no voy a disparar, ¿eh? A ellos vayas O sea, que hay algo raro, obviamente sí, pero... Ah, pues, joder, aquí son tomados, tío Por la cara, qué cojones O sea, le pega un disparo O sea, le pega un disparo What, what? Joder Le muerde el dedo Y se pega un disparo al dedo, tío Vámonos Vámonos Puedes andar Vámonos Vámonos ¿Qué cojones? Volvamos a la hoguera ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, a ver, o sea Cuando es peor el remedio que la enfermedad ¿Qué cojones? ¿A tan mordiundeo? Idiota Idiota, idiota, idiota Estoy leyendo aquí un poco las teorías Dice, dice, vale, dice Creo que ya lo entiendo Dice Es un tipo de virus o algo A ver, es que si no No tendría mucho sentido, es cierto O sea, directamente sería la única explicación, ¿no? Vengo por raro El pelo de ropecho No le pega, en verdad Con todo lo tal que es No le pega Se le ve muy... ¿Cómo se llevaba esto? Esa cosa Lo he dejado el día de mi lado O sea, no creo que sean malos De todos los cazadores Pero mire, son raros de cojones, tío ¿Sabéis? No le voy a gritar No le voy a gritar Hola Y habla igualmente Madre de Dios Como un chorizo, tío A ver A ver Voy a... Venga, vamos que eres el atletico Cojones, vamos Mierda Mira algo, ¿eh? Mierda El otro, el del dedo Cocho Amenazar Suplicante Vamos, apenas se me hace buena gente Por favor Por favor, tío Anda, bájame Oye No me hagas daño Vale, no creo que me haga daño Es que, gente A ver Decirle a una persona Que literalmente tiene todo el control sobre nosotros Cuando nosotros estamos totalmente atrapados Decirle Tú gilipollas ¿Qué coño eres? Bájame No No, la verdad que no O sea Chico, aunque luego me vayas a matar Pero, chico Un poco de esos Joder ¿Qué coño haces? Va a romper la cuerda 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 ¡Hijo de puta! ¿En serio, tío? ¿Qué haces? ¡Shh! ¡Calla! Ayuda a cerrar los ojos ¿Qué estás haciendo? Vale, o sea Habéis fijado, gente O sea Nos han hecho creer Por eso no he querido darle Porque me parece Digo, me parece tan Sumamente Raro Me parece tan tal Que primero nos quiera salvar Y luego nos vaya Es que literalmente Su postura era como de coger el cuchillo Y hacer así, ¿verdad? De ponerlo en todo el pecho Pero no Literalmente ha abierto un pequeño frasco Nos ha cubierto de sangre Y ya por esto Nos pueden O sea, nos están indicando Que estos Son raras de cojones Sí, pero Que son buenos, tío Aunque luego así disparado Al 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 imbécil este Porque huía No entiendo muy Por qué hacía eso, la verdad No sé por qué ha disparado Realmente Pero ahora es que Nos está cubriendo de sangre Y entiendo que esta sangre Es para evitar Que el otro nos huela, ¿no? El bicho ese, tío Creo que sí Es como en Predator, gente Cuando Arnold Schwarzenegger Se pone esto cubierto De esos Se mimetiza Pero no te vayas para allá Que le vayas No, javeli, ¿tú? Fíjate Lo sabías bien, ¿eh? Dice un javeli sufriendo Y te sé muy bien ese sonido Porque eres cazador O lo he escuchado alguna vez Porque, claro Yo escucho eso y digo No sé, un javeli huyendo ¿Qué te has dicho? No, no Es un javeli sufriendo Ah, que hemos encontrado A ver las cartas, ¿eh? Estamos aquí con la señora La señora, la señora Te fuiste hace nada Y ya vuelves a estar aquí Así soy, amiga Bueno A ver ¿Qué me traes? Dos cartas creo que son, ¿no? Sí Es la estrella Estrellas Estrellas en la noche En el cielo Balizas de luz Sueños de esperanza Probósitos O recordatorios De nuestra irrelevancia Desesperación Confía en la luz de la estrella Que trae claridad Y algunas veces Y algunas veces Pruebas La torre Librarte de tus problemas Luchar o huir Es la pregunta que nos hacemos todos Pero Al salir de un peligro Podemos encontrarnos otros riesgos Vigila tus pasos Podrían ser los últimos Recuerda Las cosas no siempre son lo que parecen ¿Quieres que te lo muestre? Sí, sí Verbas, verbas, verbas Sí Bien Pero Solo puedo ahondar En uno de los futuros posibles Dime cuál quieres El de la torre creo que va a ser, ¿no, gente? La estrella de la torre Creo que va a ser la torre, ¿no? Uf, vale ¿Por qué no se cantamos? Aquí estoy un poco indeciso La verdad Se ve Brutal, tío Se ve brutal, ¿eh? Quiero decantarme Por el de la torre Por el tema de Del tema de las apariencias, ¿no? Que ha dicho el tema de las apariencias Engañan y quiero saber realmente Si los cazadores son buenos Porque ahora mismo O sea, al principio los cazadores Parecían malos Porque parecían to puto locos Y ahora me parecen algo bueno Pero claro Esa apariencia es realmente La de bueno o la de malo ¿Sabes? Y la otra Es que realmente la de ¿Qué coño me ha dicho? La verdad Así que voy a ir igualmente Para la de la torre Hmm Vale, hemos visto Como una especie de tirolina, ¿no? Donde alguien subía Y luego otra escena Donde alguien caía Y moría Claro, eso creo, ¿verdad? Tampoco me hubiste mucho más No recuerdo mucho más, ¿verdad? Fue horrible Era Ni siquiera sé lo que era Iba muy deprisa Y había un cazador Y entonces Dios Oh, Abby Ah, Abby Abby, Blue Oh, Abby, Blue ¿Dibujar qué? ¿Dibujar qué? ¿Dibujalo que te atacó? Dibujar Mickey Mouse ¿Sabes? ¿Te imaginas? Antes que vas por el otro ¿Dibujar qué te atacó? Cariño Nick Eh, chaval Dinos qué ha pasado Me atacó un animal Y Abby No reacciona, tío Debemos saber qué ha pasado Ya Había Había un tipo Y una Especie de animal ¿Qué coño? ¿Qué puto animal Le hace algo así? Pude ¿Está Abby? Oye, oye Está bien, tío Está aquí Garra así Dientes encima de mí Creo que era un oso No, amigo, no era un oso No, un oso le habría aplastado No sabía que había osos aquí No Oh, joder Mira eso Mierda Eso negro Es que está infectado Y se Y se extiende Pinta mal Por eso el otro Se cortó el dedo Bueno, se cortó Se pegó un tiro al dedo Aplicar presión Vamos a aplicar presión Para la hemorragia Perdón Hay que hacer un torniquete Estar bien Tranquilo Joder, eso duele Bueno, no Hay que amputar Hay que cortar Antes de que la infección crezca ¿Qué? Sí, y tiene pinta De que es justamente eso De lo que hemos dicho antes Eres idiota Desconcertado Por Justamente eso ¿Por qué haríamos eso? Por eso el otro Sabe que un tiro en el dedo Yo qué sé, tío Mira esa cosa negra ¿Qué ¿Qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? Un poco raro de verdad Saca la escopeta Niño, saca la escopeta Ahí está ¿Quién va? ¿Qué? Tengo un arma Y sé usarla Creo Bueno, no es eso gilipollas Que pareces retrasado ¿Por qué no se va a dejar esta Que tiene más pinta de que sepa Inútil No sería nada Ya Pero se fue Eso Lárgate Tío, ¿qué pasa? Muy valiente Vale Entonces El edificio principal Suena bien, ¿no? Estaba tu yendo el bosque de jabalíes Tú Me he dado otro jabalí Vale, lo que está aquí Eh Eh Eh, no, 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 no dispares Vengo a salvaros No me jodas Nick ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby En el bosque Alguien tiene ropa seca, me muero de frío Hay bolsas en la furgoneta Claro, claro, es verdad De pasado y Emma Jacob y Emma Dios, joder, su puta madre Dejé a Emma en la isla y le dije que volvería pronto Hay que faltar otro, ¿dónde está? ¿La isla? Sí, ¿por qué? Queda, es que creo haber visto a alguien ¿Alguien? No, yo no lo sé, no será nada La he dejado sola Pues vamos al edificio principal Cubierto, espero que de mermelada de fresa No, de sangre, de búfalo, de camut Seguro que es sangre Había un tío con una botella No sé, es una historia muy larga Sí, es una puta locura Ay, joder, no me creo que vaya a decir esto He visto un puto cuerpo en el lago El de un muerto No, 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 no Uno de los nadadores del equipo de la uni Que se perdió de camino al entrenamiento Sí, claro que un muerto capullo Por supuesto que sí, Jacob No, de verdad Tiene que ser uno de los monitores que no volvió Pero no lo sé bien porque estaba Hinchado y daba asco Algo no va bien ¿Tú crees? ¿Por qué dice por la sangre y en la cara? No sé Debo ir a por Emma Muy cierto, amigo Vamos ya Vamos ya, pelearemos con todos Pues tú también no es imbecilinado Ya se la, hombre Soltarte, soltarte, soltarte Tío, ¿por qué siempre que sale la escena de esta chavala me parece tan real, tío? Yo voy a grabar la vida real Joder Esto es una mierda Mira, si está bien Si sigue en la isla, lo estará ¿Y qué? ¿Puedo encontrarme al capital liberación? No, gracias Habrá otra barca por la tirolina En resumen, que puedo llegar desde allí La tirolina, ¿eh? Lo que hemos visto antes la presencia, tú Vamos al edificio principal a por ayuda Pero no creo que sea la tirolina Tengo una idea Una caratista Una caratilla por toda la cara ¿Qué coño hay al lado, tío? ¿Se está moviendo? ¿What? Vale, gente No creo que la caída esa que hayamos visto sea por la tirolina O sea, que si hayan mezclado las imágenes No significa que cuando cojan la tirolina Alguien se caiga Mira, de momento Tengo que decir que de todas las personas es que hay Esta me cae bien Vale, me cae bien Esta, la china Y no veo esta, ¿eh? Si acaso Y fue aquí En esta extraña isla deshabitada Donde esta valiente joven Se encontró a sí misma Vale, resumiendo Me encuentro sola en una Isla pequeña y extraña Va a haber algo por ahí Así que voy a enseñarosla Veréis Por allí hay una casita en un árbol Y voy a ver si tengo algo que decir De esas preciosas vistas panorámicas Porque, veréis No es que quiera volver Porque no quiero Pero, si quisiera No puedo Porque entonces parecería que estoy desesperada Y para nada Porque ha sido él el que se ha pirado Joder, pensé que era alguien de la suya, tú Estoy desbarrando Bueno, mientras exploro ¿Sabéis qué? A la mierda A la casa del árbol, exploradores Para vosotros ¿Quién es vuestro personaje favorito de momento? Gente, los que más os gustan y tal A mí lo he dicho Ella, esta creo, es la primera Aunque, obviamente No esté de acuerdo con ella Hay muchas cosas que hace y tal Pero, bueno Eso es lo que es, ¿no? Que, no sé Esta isla es como una parte no excavada De la cantera Que se resilvestró Tras inundarse el lago ¿Mola, eh? Cuando era pequeña Me creía que las islas flotaban Sin más en medio del agua Como una colchoneta ¿Ah, no? Pero, soy mayor Y más sabia Y me doy cuenta De que no todo es lo que parece Como cuando crees Que tienes un rollo de verano Y resulta que eres la niñera De un niño grande Y peludo Que está triste Porque no sois nada serio Ni le escribes cartas de amor Cada día Y ya que hablamos de ello No os importa que hable de ello ¿No? Habla, habla, a ver que ¿Por qué? ¿Por qué tengo que justificar Mis sentimientos Si es él el que se ha puesto Blah con el tema? Vaya Una metáfora Una verdad Eso de ahí atrás He hecho que era una persona Y además creo que era el policía ¿Eh? Bueno, yo he vestido azul El policía no sé si lo he visto de azul La verdad Vale Arriba Caseta Abajo Ah, me voy por aquí Me voy a hacer leche A la mierda Ya que estábamos con ello Sigo por el mismo camino Porque ¿Sabéis qué? Estaba entusiasmada Por lo que me depara el futuro El verano ha sido genial Pero lo que viene ahora Es mucho mejor Sé que cuando publique esto Hackett's Quarry Solo Será un recuerdo Y Solo es una noche Y hay que aprovechar cada ocasión Y todo ese rollo Pero Creo que no quiero conformarme Con lo que me ha tocado Abby piensa que Soy muy segura Pero La verdad Es que no Hago Por mantenerme a flote En un mundo En el que todos quieren destacar Como la vida misma, guay Y gente No sé para qué plataformas Está el juego De verdad Se lo he dicho al principio Lo pillé por Eneva Por 45 euros En PC Pero no sé No sé si Entiendo que estará Para todas las plataformas No lo sé O sea Bueno, lo estoy jugando en PC Pero estoy jugando con mando Y eso lo pillé por Eneva Porque oficialmente Dejo que está a 60 pavos Pero Eneva lo pillé por 45 De verdad Así que por supuesto Otro día más Grande Eneva Esto no está nada mal Es la primera vez Que estoy sola En todo el verano Y me gusta Esto refuerza Lo que os decía Sobre Jacob Sé que el plan Era que volviera A buscarme Pero Ahora que estoy sola Me gusta Lo siento Jacob Te prometo Que no es personal Es Un rollo mío Todo bien, ¿no? Sé que va a aparecer Algo detrás suya Todo el rato Me han dado detrás Todo el rato Agresiva No, nada bien Refresiva Es mejor como recuerdo No, agresiva No, nada bien Pues no No estamos bien Me has dejado tirada En esta puta isla Te lo voy a hacer pagar caro A ver Ideas Pensemos ¿Qué puedo hacerle? Atarle los cordones No, muy cutre Para ser sincera No creo que Jacob Sepa Atarse Muérdelo un huevo Siempre funciona Laxante en la bebida Creo Que es un delito Muérdelo un huevo Vaya Necesito inspiración Créeme Os pediría que dejarais ideas En los comentarios Pero para entonces Ya sería demasiado tarde Vale, vale Youtuber ¿Qué tal una serie de bromas? Aunque no No Esos Esos vídeos siempre parecen falsos Demonios ¿Qué ha pasado con la autenticidad De antaño? Se fue amiga Se fue Voy por aquí No, no voy por aquí Digo, a ver si me desvío un poquito Y cojo alguna carta ¿Sabes? A ver si hay Eh Una carta, tú No, no era una carta Era como algo de ceritas ¿No? Algo así Está caliente Aquí ha habido alguien hace poco Eso es A ver, ¿qué coño es eso? Ah, el model, tú Caja de cerillas Y el cuerpo dijo nunca más Y el cuerpo dijo nunca más Digo, el cuerpo dijo nunca más A ver si puedo ir para atrás Que es demasiado obvio Aquí tenemos que tener alguna carta o algo Por cojones, ¿eh? No ve ese sitio, ¿no? O sea, se supone Qué susto me está dando O sea, quita la música Al pente, tú Estás a la tía con el móvil Se va a gastar la batería, hombre No hay nada, en serio Joder, pues qué raro, ¿no? Gente, que directamente Este esto aquí No hay nada Estoy intentando apuntar arriba Pero no me va más para arriba, ¿verdad? Pues jubilaría Bueno, jubilaría O sea, me hubiera creído Que aquí iba a haber algo, ¿verdad? No sé, era demasiado obvio, ¿verdad? Esos panitos ahí Un poco atrás Aquí no va a haber nada Aunque me deja ir Pero no creo que haya nada Me dice, investiga Luego investiga Me como dos mierdas Voy a ir para atrás ¡Ole, la huertita! No, aquí no hay nada Vamos para arriba No hay nada Vamos Qué extraño, ¿verdad? Estaba de mato Súper tranquilo No sé, yo no sé No sé No ha sonado bien Ay, no me creo que se va a caer esta Esta es la que se caía, tú Tenéis que saber Ah, que sí No creo que se caiga esto, tú Vale Esta es la lujosa casa del árbol Obviamente Construida hace tropecientos años Por un hombre ciego Con la más exquisita Madera podrida Clavos oxidados Y baba de burro Que pudo conseguir Un auténtico Clásico vintage Cariño Cariño Ya estoy aquí ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya Qué acogedora bienvenida Qué creepy gente O sea, alguien va a sufrir en este episodio Eso ya lo tenemos más que claro Pero ahora no quiero que sea No perdáis detalle Esta es la esencia del campamento Y Vaya Parece que alguien se ha olvidado De recoger sus cosas Algún niño se ha dejado la mochila O será de uno de los chicos Pero No me suena de nada ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas? ¿O nos atrevemos a abrir La espeluznante trampilla Y marimos De forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta Y si está directamente Relatando lo que va a ocurrir Abre la trampilla Rebuscar en la bolsa No quiero revocar O sea, que no quiero ver algo La mochila ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa Ya habéis visto demasiado Qué creepy todo, ¿eh, gente? What the fuck O sea, igual estaba relatando En su propia muerte, ¿eh? Te lo digo Puede ser así A ver si no quería abrirla La verdad Bueno, se ha puesto ropita Muy bien, hombre De la verdad Eso está mejor, la verdad A ver Ahora ya sí puedo abrir la trampilla Genial A ver Creo Que hay algo ahí arriba Y No Va A conseguir Asustarme Os lo prometo Tiene unos pedazos de huevos Que te cagas Madre mía Es un poco gilipollas Eso es cierto La chaval Adiós, mundo cruel Pronto caerá el telón Y no hay tiempo Para despedidas Dios mío Dios mío Dios mío Eh, suelos de spray para osos Suelos de taser Eh No, vamos a hacerlo así Me cae Suelos de spray para osos Taser Oso Taser Hace el foto Foto, foto, foto Foto de palista Vale, gente El por qué he usado el taser En lugar del spray Pues ahora Vamos a ver Si nos salvamos Off Off Presionante No Presionante Ay No te mates Por favor Ay Bueno O sea A ver Mi idea de usar el taser Ha sido porque Vale, primero hemos cogido Hemos visto lo que había en la bolsa Y en esa bolsa hemos visto el taser Si primero hubiéramos visto Eh Abierto la trampilla Y bueno hubiéramos mierto O sea Y lo único que tendríamos Era el spray para osos Así que dicho Creo que lo mejor va a ser esto ¿Por qué? No lo sé, la verdad Feo Eh, pero es un Ya te lo humano, eh Correr, esperé Correr, esperé Correr, esperé Correr, esperé Correr 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 Dudo que le esperé a ganada, tío Realmente Dudo que le esperé a ganada, eh No, ¿qué pasa? Saca ya Venga, abre Vale Arriba, vale De momento no estamos fallando, eh Toco madera Vamos, madera Ah, pensé que cambiamos a persona ¿Voy a caer la puerta o sea a trampilla? O sea a trampilla Vamos Vamos ¿Cómo te llames? Creo que se llama Inma Vamos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sí, es muy viable Sí, es muy viable que sea así, eh Tío, pero que va a dar tan mal, tío Cuidado Lo tengo Está bien ¿Te duele? ¿Te duele? No, no Perdona Es que Me muero de hambre Miraremos Si hay comida, ¿vale? Vale Sí Le han pegué un bocado, tío Y le he hecho de ir a hambre El puto gordo Vamos Vamos Soy yo, literalmente Me comería un caballo No sé si podremos conseguirte un caballo Pero quizá haya muesli Usnos muesli Que te los gode el muesli La fuerza Una carta Venga, esta me refiero O sea, las cartas nos las han dado literalmente en la cara Sin embargo No, es que no tienes ninguna carta A investigar ¡Gilipollas! Pero que investiga ¿De qué? Si te ponen en la cara Esto abrirá la enfermería Habrá algo útil ahí Espero que al menos lo podamos limpiar Traeré algo de comer Hay veces que tiene esos errores en el juego, ¿eh, gente? Esos bugs De que se repiten varias veces las palabras Vamos a buscar un teléfono Teléfono Oh, sí Había uno en el despacho del señor H Sí No tardamos Mira, ya podía con la copeta, ¿no? Ya es hora Optimista, espero que se pongan bien ¿Crees que sigue su rastro? Vamos a ver Espero que se pongan bien Acabo de caer, gente El bicho ese que se ha enfrentado ahora mismo a Emma No tiene los ojos de Max Del pequeño Nicolás El del principio del todo Que se lo cargó el bicho ese ¿No crees que fue ese? O sea, que acabo de caer Digo, es que digo A mí una escena como de que se nos ha centrado demasiado los ojos Digo, no eran los mismos ojos del otro Podría que sea el otro convertido, ¿eh? Recordadlo No hace para atrás del vídeo ¿Sabes? A ver si lo... Yo creo que sí ¿Por qué otra chica no se presentó? Mejor eso que nada Venga, pidamos ayuda Contegasante, Nicolás Se me hace raro que esto esté tan muerto Nunca has venido aquí de noche en plena temporada Ojo, ese tiempo que no venía la bruja piruja, ¿tú? ¿A dónde vas? Creo que he oído mi nombre No he oído nada ¡Egocéntrico! Ahora ya podemos coger el arma Las heridas de Nic no parecen tan graves Vamos a ponerlo así, la verdad Que este no lo sabe No lo sabemos Es verdad, lo dijo Kaylin Lo que digo es que no somos expertos, ¿vale? No sabemos si podría tener la rabia Pero qué optimista, tío Solo soy realista No me acuerdo que el otro se convertía también Tengo que pedir ayuda Bueno, está en proceso Sí, lo parece ¿A quién llamo? ¿Al señor H? Es una línea, el señor H Pues al 911 Dirás 911 ¿Quién dice 911? No, tío No sé, yo ¡Ea, friki! Sí, bueno, ya, pero en fin ¿Qué les digo? ¿En plan policía? ¿Ambulancia? Tenemos que concretar Es que, ¿sabes qué pasa? Si llama a la policía Va a venir el otro, tú ¿Crees que tendrás que pedir una ambulancia? ¿O basta con decir ¡Socorro, socorro! Y ellos dirán 911, ¿cuál es su emergencia? Y yo diré Ayuda, ayuda A mis amigos los ha atacado un oso O quizá no fuera un oso Pero tenía dientes Y no sabemos cuántos puede haber fuera Ni lo listos que son O si están preparando un ataque Contra nosotros Así que, por si acaso Mándenos muchas ambulancias Y a todo el ejército Sí, sí, eso me gusta Que venga el presidente, de hecho Vale La primera dama también Que venga también Todos 9-1-1 Han cortado la línea ¿Qué pasa? Nada Qué raro Algunas veces Se quedan sin tono Justo cuando vas A llamar a la poli Extraño cuando terminas Es una coincidencia ¿Has probado lo de colgar? ¿Qué? Esto ¿Pero qué haces? No sé Es lo que hacen en las pelis Cuando no funciona Tocar esta cosita No es tan cosa en la peli Ya, tío Bueno Como lo sabes ¿Y si eso es lo que quieren Que pienses? La cuarta pared, amigo Ojito No la roces Así que este teléfono No va No hay señal ¿Hay algún otro sitio Aquí en el que haya un fijo? Bueno No es un fijo ¿Qué? La cabaña de radio Tiene un equipo De transmisión ¿Dónde tú Haces los anuncios? Sí Donde selecciono Mis exquisitas melodías Y donde hago La megafonía Hay un viejo Equipo Creo que podremos Apañarlo Para mandar un mensaje Es donde estaban Todas las cabañas, gente Sí Vamos allí A ver si contactamos Con alguien Donde estaba el árbol En el medio En la perforeta ¿Estás loco? Tranquilo Estás loco Estás loco Si piensas que voy a salir Por ahí sin protección De ningún tipo Yo solo me preocupo Por tu seguridad ¿Crees que me voy a volar Un ojo? O la cabeza Pues sí No seas gilipollas, tío Sé usarla No ves que eso es América, tío Y somos americanos Obvio O sea, vamos a utilizarla Vale Habrá sido No sé El mal tiempo Pero qué mal tiempo Si no había Ni una puta nube Qué mal tiempo, Ryan Quizá Hayan sido Los osos Sí, que son electricitas Ahora los osos Osos Todo tiene que ser culpa De los osos Vale, por poner un ejemplo ¿Y si el oso Que cortó La línea telefónica Y toda la electricidad Nos está esperando En el pasillo? Lo compro Gracias Ahora sí, eh Ahora sí, listillo Ahora sí que coges todo Que Kaelin sepa que vamos a la cabaña De la radio Estarán asustados Sí, vale Sí, vamos Eso sí, obviamente Avisa, cojones O te mato Pum, pum Pum, pum Pum, pum Mucho grado de uti, eh, bro Mucho grado de uti Defensivo La necesita Dale tu arma Eso te voy a decir Tienes dos las armas O sea, que no lo sabes O sea, que no lo sabes Que le des el arma A ver, joder Si empieza así Últimamente no nos pone un arma En su vida Que darse el arma Darle el arma Voy a dárselo así Porque el tema Que no tiene impulso De disparar Eso me parece Vale Tienes razón Oye Que tenemos la mía Pórtate bien conmigo E igual te la dejo El arma digo Ja, 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 ja Chiste No hagas promesas Que no puedes cumplir Yo siempre cumplo las promesas Bueno Tranquilo, Rafaelo ¿Quién anda ahí? ¿Quién va? Igual es fútbol Interrumpo algo Literalmente Es que Es que Es real Es mi culpa Anímate, quejita Es que No sabría Qué hacer con ella ¿Vale? Confío en ti Oh, muchas gracias Dilan Qué guapo Y qué generoso eres Claro, de nada Que sí, que os gusta Es que ya lo sabemos Que os gustáis Pues os gustáis Pues liaros Ah, no No queda otra, amigos Y sí que se nota Que se gustan desde el principio Ya cuando le dijo eso de Te gusta ¿Tienes novia? ¿Novio? Soy un alma libre O algo así Son las 7 y cuarto Emma Esta novia Todo tranquilito Allí en la casita Y esta aquí Madre mía Uh, la tirolina Uh, es que hemos visto La caída esa, gente Tenemos que hacer algo rápido Ya, tú Claro, pero es que También va a venir otro Tú, la escopeta No recuerdo ahora mismo La escena, tío Recoger despacio Recoger despacio Despacito Pues no suena a nada Esa mierda, tú Madre mía De humano Que la cara es de humano Y totalmente Recoger el cable Y saltar Eh, recoger el cable Y saltar, tío Pero es agua, ¿no? Ah, hay que saltar aquí Aunque se haya saltado Al agua, tú Madre mía Se viene Vamos rápido, ¿no? El agua pochísima Eh, pues viene Qué grande A ver, voy a meter en funcional Eh, nos hemos salvado Toda la tontería Puede ser Que por la noche Estos tíos se transformen Como tal O sea Que se acaban los hombres lobos ¿Sabes? Que por el día de una manera Y por la noche Pumba, otra El por qué Porque durante el día No ha ocurrido nada Sin embargo Durante la noche Han visto una luz Tal y cual De repente En esa luz Que había allí Había una persona Curioso, tío Strange Este era el de fuerza, ¿verdad? Fuerza Puede sorprenderte Conocer tu propio poder Descubrir una Energía está entonces desconocida Supongo Que todos tenemos Fuerza interior Y con una mano da Y con la otra Puede arrancar Como siempre Puedes ver más Y como siempre La elección Es tuya ¿No querrías ver Algo más? Siempre, sí Ver más Ver más Ver más Aunque también tiene una cosa Luego las Las Bueno, sí Las cosas que vemos Tampoco nos afectan demasiado Voy a decir al Nick O Ryan Llegó la hora De la despedida Te dejo un pensamiento Recuerda Quienes son tus amigos Recuerda Quien está cuidando De ti Vale Eso me hace referencia A los cazadores Como tal Porque la visión Hemos visto Como uno de los O sea, uno de los De los De los de campamento Que han de nombre Son nombres, la verdad Son muchos nombres, la verdad Estaba con el Peleando Bueno, forcejeando Con uno de los Los cazadores, tío Y resultaba herido Uno de los cazadores Me parece incluso Que lo mataba, ¿sabes? Y esta Esta Este era Nick Era Nick El que hemos visto Creo que sí No lo sé Creo que sí ¿Qué va a decir ahora, tío? Ahí sí Que luego justo La frase final Que ha dicho Eso de Recuerda Quienes son tus amigos Los que Te defienden O cuidan de ti Es como Guau Los cazadores Realmente cuidan de nosotros Era este Que hemos visto Me parece Te he traído esto Ha sido Joder No sé Qué ha pasado Está todo confuso ¿Cómo te encuentras? Compasiva ¿Y cómo estás tú? Yo A ver Me alegro mucho De que estés bien ¿Estás bien? Perdona Por preguntarte Eso Está bien Mi señora Hola Habrán ido A buscar Una radio ¿Por qué llevas? Había otra En el despacho Del señor H Por si acaso ¿Qué pasa con la luz? No sé ¿Mejor? Voy mejorando Creo Oye ¿Han ido A por la radio? No hay teléfono Intentarán mandar Un SOS Hay que aguantar Hay algo ahí arriba Hablar Voy a hablar No creo que sea El malo O sea No creo que sea el monstruo Creo que es Un nuevo cajador No vayas a peligroso No sabemos qué es Es peligroso Ya Por eso voy a comprobarlo Esta china Cada día me gusta más Dios No tiene pinta china No tiene más pinta japonesa ¿No gente? Incluso pareana Igualmente me gusta Fichada para mi equipo De hecho Crear un equipo Y te ficharé Vale Vale Aquí va a venir algo Pero ¿Sabéis lo que va a venir? El final de este cuarto episodio Gente Porque siempre lo digo Capítulos de 45-50 minutos No más Así que Metas cositas más que tenemos por aquí Tú Impresionante Gente Dejamos por aquí este episodio Maravillístico Estupendístico Ha sido una maravilla La verdad Hemos visto Joder Que a veces hay más cosillas Hay más revuelo Y me gusta La verdad Pero todo Bonito Bonito El pendiente Tú De 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 abeja En fin Me gusta Gente Nos vemos en el siguiente videito Os dejo de fondo A esta gran mujer Que es mi futura ex mujer Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo